Acá estamos todos en desacuerdo con la aplicación, todos estamos en desacuerdo. Otros no vinieron porque están trabajando, pero toda esta gente que están acá están de desacuerdo con la aplicación. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ustedes dicen que están de acuerdo? Escuchame, todos somos gente grande, no tenemos conocimiento con esta tecnología nueva. Aparte estaba diciendo ahí el señor de esto que quiere poner la aplicación, que el que no tiene plata para pagar se le va a dar 10 días para no hacerle la multa para que ellos puedan pagar. Y en esos 10 días nosotros no recibimos el dinero. Y bueno, según dicen que ellos nos van a dar un celular a la municipalidad. Para eso tiene plata la municipalidad, para comprar celular, menos para poner inspectores de tránsito. Cuando nosotros estábamos en tránsito, estábamos bien, 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 dentro de todo, muy bien en tránsito. Porque había inspectores que nos controlaban. Ahora no, ahora pasamos, desde que el gobernador nos pasó a renta, ya hemos cambiado tres jefes ya, tres jefes. Entonces yo hice el pedido de que la señora Susana Ponduce siga trabajando en esto, que nos siga controlando a nosotros y que pongan inspectores de tránsito. Lo que queremos es inspectores de tránsito. Me planteaba, ¿cómo te voy a pagar el estacionamiento, hija? Me dice, yo no tengo celular, ni tampoco estoy interesada en aprender tanta tecnología a mi edad, me dice. Entonces esto es algo absurdo para toda la gente. Es como un castigo que le están dando a la gente en el estacionamiento, me digo, porque no puede ser, dice, que acá yo veo gente discapacitada, que no ve, personas que andan en silla de ruedas con muletas. Me dice, y hay cuadra que no tenés internet. Internet, aparte de eso, con la situación económica que estamos viviendo, dejamos de comer o ponemos crédito al celular para poder tener un internet. ¿Y cómo se le ocurre a la municipalidad decir que nos va a dar un celular? Sí, ni chaleco no nos dan todos los años. Ni chaleco no tenemos. Entonces, ¿cómo creen que nos van a dar un celular? Entonces, es algo absurdo. No sé a dónde quieren llegar con esto. Bueno, somos coautores del proyecto, claramente trabajamos arduamente en esto. Y algo que hay que recordar, ¿no? La iniciativa de esto surge a principios de año cuando tuvimos reunión con muchos de ellos al momento del incremento del talonario y el estacionamiento medido. Allí empezamos a escuchar múltiples irregularidades por parte de los propios permisionarios, ¿no? Irregularidades por parte de los usuarios, aquellos que se van sin pagar la cuadra, agresiones a los permisionarios y viceversa también. Entonces, decimos, hay que buscar una solución. Este tema no está cerrado y eso es importante que todos lo sepan. Acá ellos plantearon algo muy importante y que yo lo estoy teniendo en cuenta. Y es que no pudimos hablar con todos. No todos tuvieron acceso al proyecto. Puse a disposición mi oficina para que puedan retirar una copia y evacuar todas las dudas necesarias. Acá no hay un apuro por sacar inmediatamente un proyecto. Acá lo que queremos es no brindar problemas, sino soluciones. Y ellos, que son los partícipes activos de esto. Cuando nosotros hablamos hace un momento fuera de cámaras, muchos de ellos no tuvieron acceso al proyecto. Es decir, no lo leyeron y no tienen un conocimiento. ¿Tienen la fotocopia y han leído? Unos pocos sí, otros no. A ver, ¿quién falta leer? ¿Ves? No lo tienen. Y otro tema. Por favor, empatía hacia los permisionarios. Porque hay personas que tienen discapacidades, que no pueden mover su parte de la mitad del cuerpo. Y quieren darle una tecnología para que se les complique anotar los autos y se les vayan los autos. Hay que tener un poco de empatía, sinceramente, para la gente. Por ejemplo, totalmente coherentes y como la de él, escuchamos varios. La idea es esa, escucharlos y poder evacuar sus dudas. Que no tengan miedo, porque estamos abiertos a eso. Si vemos que esto no es factible y quedará como está. Pero lo que queremos plantear son mejoras, porque las irregularidades en estacionamiento medio son muchas. Y las sabemos gracias a ellos que vinieron en reuniones institucionales en el marco del consejo. Muchos de ellos tienen nuestro número de consejo. No nos querés cagar, no nos querés cagar nosotros, nos tuvimos que ir para adelante y vos estás ahí gracias a nosotros, sentada ahí, sacándote.